Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Lamborghini Sian y como dice el título de esto, nueva bestia en Torilés bueno, un nuevo hypercar de Lamborghini ya está en camino, ya está camino al salón del automóvil de Frankfurt no va a reemplazar ni al Huracán ni al Aventador, pero promete dejar huella y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, se le conoce en código interno como LD48H, pero tal y como se ha adelantado, su nombre real es Lamborghini Sian y es la nueva bestia de Santa Gata Boloñese, su deportivo más exclusivo al momento, bueno a través de las redes sociales se conoció algunos bocetos del mismo, pero lo que se tiene adelante son las imágenes definitivas del nuevo Sian, a través de las mismas se aprecia un Lamborghini de diseño especial fue fuertemente inspirado en el concept terciomilenio, pero con un nivel de detalles y espectacularidad que la automotriz italiana solo pone en sus productos más especiales de hecho van a producirse solamente 63 ejemplares de este modelo bueno, el Lamborghini Sian no va a reemplazar como yo ya dije, ni al Huracán ni al Aventador que son los dos super deportivos de producción en serie actuales de la automotriz italiana y bueno, supondrá una exclusiva y tentadora alternativa a ambos, tal y como sucedió en el pasado con los modelos reventón y sexto elemento, modelos exitosos, pero son muy escasas sus unidades y bueno, por supuesto esta exclusividad unida al diseño más personal y rompedor son dos puntos fuertes de este Sian, pero en la parcela mecánica también va servido un profulsor tipo B12 de 6,5 litros procedente del Aventador SBJ, se aloja bajo su cubierta en posición longitudinal posterior y bueno, por supuesto, pero su potencia es todavía mayor se habla de 785 caballos de fuerza a 8500 revoluciones por minuto de que una unidad eléctrica dispara hasta los 819 caballos de fuerza de potencia total y bueno, el conjunto híbrido de Lamborghini le permite presumir también de una batería de 48 voltios que alimenta todos los sistemas electrónicos de este automóvil permitiendo así cierto ahorro de gasolina, aunque en este punto aporta mucho más a la posibilidad de que el motor eléctrico desplace al Sian por sí solo en ciudad a bajas posibilidades y esta función, bueno, está totalmente garantizada y bueno, lo más curioso es que el Sian no emplea una batería de iones de litio como la mayoría de los híbridos de ahora sino un supercondensador, un elemento mucho más ligero pero capaz de almacenar la energía que recupera el vehículo en las frenadas y ponerla a disposición de esta mecánica a bajas velocidades hasta 130 km por hora y bueno, en los próximos días se conocerán esto y más detalles sobre este Lamborghini Sian un automóvil de ensueño que por supuesto no va a faltar a la cita del salón del automóvil de Frankfurt en su edición 2019 y aunque su precio todavía no es oficial se sabe que va a rondar los 3,3 millones de euros algo así como, algo así como, 33, 13 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!